Hola, ¿conoces a El Pinoza? Sí. ¿Y si alguien clepea esto? No, amigo. Una armadura no cuenta como un arma. Dejalo ir. Copium. Copium. Tiene un top de armas de Digimon y puso a Juan Longmon, este maloto, el maloso, de puesto número uno, ¿no? Y es como... Usted no aprende, ¿verdad? Y obvio que mi top de armas está desactualizado porque lo hice hace un montón y obvio que por ahí los puestos pueden diferir o que quizás no estén bien establecidos del todo o lo que sea. Yo igual ahí justifiqué cada cosa. Pero hay otras que... No sé. Por ejemplo, había un argumento de que Juan Longmon tiene... Es la cosa más dura del universo y no se... Eso es mentira. O sea, es mentira por lo siguiente. En Digimon se establece que si hay una... Si haces suficiente presión sobre un supermetal, lo puedes partir. De hecho, en el perfil de RiseGreymon te explican que pese a que el Trident Revolver está hecho de Chrome Digisoy, el Trident Revolver no puede disparar a cada rato porque si dispara mucho, agarra y la fusión del metal con el revolver se hace mierda y se le parte. O sea que ya se establece que no importa si tenés supermetal o lo que se te canta en forma de las pelotas si tenés mucha fuerza y haces mucha presión en un punto, lo empiezas a quebrar. Así que no. Los metales tienen resistencia. Sí, pero Digimon dice que sí. Está bien. Digimon dice que sí, es útil, pero en otro perfil te dice que si sigue disparando, se empieza a fracturar. Lo lamento. O sea, el material, los materiales canónicos. Una cosa contradice la otra. Así que no. Por más duranga que esté el Juan Longmon se agarrá. Si viene una fuerza ultra masiva y caga trompadas a Juan Longmon, lo va a romper el ojete. Dejando al lado que tienen Digicol está ahí flotando y que se los rompes todo, lo matás, ¿no? Porque es pelotudo. Eso es otro tema aparte, ¿no? De eso no hablamos. Pero bueno. Entiendo obviamente que su top es una cuestión de criterio personal y ya está. Así que nada. Cada quien tendrá sus criterios para poner las cosas donde están. Lo que sí, no podés poner en un top de armas, literalmente armaduras. No son armas, son armaduras. De hecho, aparte tenés perfiles como el de Apolomon que te dicen que literalmente puede manejar cualquier tipo... No me acuerdo si era Apolomon o Vulcanumon que te dicen que puede manejar cualquier tipo de metal o que no importa qué tipo de metal sea, lo pueden quemar igual. Entonces es como... Es el problema de hablar con Digimon. Si realmente te pones a leer toda la mierda de Digimon, te puedo asegurar que vas a encontrar alguna cosa que contradiga otra. Hay gente que te dice no, pero Mugendramon tiene energía infinita, entonces le gana a cualquiera. No, no, no. Escuchame. Significa que no se agota nunca la energía. Es como los androides, ¿viste? En Dragon Ball. Tener energía infinita no significa que vas a ganar. Porque si el poder de tu energía infinita es una mierda, te van a quedar trompadas igual, ¿entendés? Yo puedo tener fuego infinito y eso no significa que pueda ganar a todos. Significa que tengo fuego infinito. Es como munición infinita. Exacto, es como munición infinita. O sea, Mugendramon puede disparar chorros de energía cada rato, pero ya está. O sea, no... Si hay un chabón que literalmente es más fuerte que él, lo agarra con la mano a la energía, se le hace mierda o va caminando así derecho como cuando Goku le tira un Kamehameha Broly, Broly sigue caminando y le dice me chupa un huevo y listo, lo hace mierda. Ya está. Y ir en Digimon como chequeador de la verdad y demás y eso no te sirve mucho porque la propia P te va a putear. Obviamente, si hay cosas que se pueden hablar como para desmentir, hay cosas que son evidentes, que esto es mentira, como que yo te digo, o Megamore se le echó más fuerte del IP, obviamente, eso no es cierto, porque tenemos suficiente información para demostrar que no es canon, que no es canon, que no es correcto, pero si ya querés ir con situaciones más concretas o que tienen que ver con temas de power level que son una porquería, cosas así, ya decís, bueno, sí, no... Digo, por ejemplo, para que los power levels de Kronik LX funcionen, porque Kronik LX se toma de referencia, bueno, digamos que todos los Digimon son pelotudos, porque si no, no tiene sentido. Había la parte de Kronik LX donde como él le dice a Gismon, Gismon usa la OV Generics, y Gismon está como la habilidad esa, que me deja romper las leyes de la naturaleza como las conocemos, sí, 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 eso, boludo, no se me había ocurrido. O que después de la nada, Gismon viene, le pega con una espadita al famón, y aparentemente ahora le hace damage, o sea, le pega a la OV, y 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 vos decís, bueno, está bien, si viene una historia y dobla todos los power levels a conveniencia, porque de la nada Gismon es Naruto, obviamente mucho no vamos a poder hacer, ¿no? es como que quieras tomar de ejemplo a Crossward Hunters con power levels, que viene Aldamon, y Aldamon le tira un ataque a un Venom Bandemon y no lo mata, no lo mata. Ah, pero viene Mazaru, le pega una trompada a uno, y no se carga a uno, se carga a tres. Entonces, claro, canónico, que una trompada de Mazaru te hace más daño que el Double Spirit de fuego te tira un ataque. Y eso es canon, y vos decís, bueno, visto lo visto, no me queda otra que decir que sí, boludo. Entonces, claro, porque si nos ponemos a hablar de power levels, de power levels, básicamente se puede desmontar todo, ¿no?